El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. ¡Noticia bomba! Hay acuerdo entre Hamas e Israel. Israel y Hamas han acordado un cese al fuego sin término en la guerra de Gaza después de siete semanas de combates que han dejado hasta ahora más de 2.200 muertos. En su gran mayoría, como ustedes comprenderán, palestinos. Zihad Nahala, que es un alto dirigente de la Yihad, que es uno de los grupos de resistencia islámica. Está la Yihad, está Hamas, están varios. Bueno, pues uno de los grupos importantes, un alto dirigente adelantó que este acuerdo incluye un cese al fuego sin término y el alivio al bloqueo de Gaza por parte de Israel para permitir el ingreso de ayuda humanitaria y materiales de construcción al territorio devastado por la guerra. A pesar de la tregua, la violencia continuó hasta el último minuto. Si se confirma este cese a la violencia, podrían poner fin ya a este conflicto que como en el año 2012 aceptaron estas condiciones, aunque las diferencias de fondo siguen latentes, lo que mantendría a la franja de Gaza como un espacio de pasto seco que podía prender una vez más a la menor provocación. En fin, así las cosas en la zona de guerra. Me voy de inmediato hasta Bielorrusia. Atención, se reúnen los presidentes Putin y Poroshenko. Los presidentes de Rusia y de Ucrania se reunieron en territorio neutral para conversar cara a cara por primera vez desde junio sobre la lucha entre el gobierno y los separatistas pro-rusos que hoy está desangrando el este ucraniano. El ruso Vladimir Putin y el ucraniano Petro Poroshenko han sido acompañados por los presidentes de Bielorrusia y Kazajastán, tres altos funcionarios de la Unión Europea, en la capital de Bielorrusia, es decir, Minsk. El destino de mi país y de Europa se decide aquí en Minsk, declaró y además con razón el presidente de Ucrania. Allí se decidirá el futuro de su país. Mientras tanto, lo llevo a otras latitudes. Bombardean árabes a Libia, otra zona de guerra. ¿Cuántas zonas de guerra? Ya le hemos platicado en este noticiero. Pues resulta que Egipto y los Emiratos Árabes Unidos han bombardeado posiciones de las milicias islamistas en Libia. Han confirmado ya funcionarios estadounidenses. Estos funcionarios denunciaron los bombardeos como un agravamiento del conflicto que ya ha devastado la nación norafricana y que la encuentra prácticamente en un estado de desolación. Esto ya lo aseguró el gobierno de Washington, que no tenía conocimiento de los hechos, según ellos mismos informaron. En una declaración conjunta, Estados Unidos se sumó a Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia para mantener y manifestar sus preocupaciones, argumentando que la interferencia extranjera externa en Libia está exacerbando las actuales, ya por sí, actuales divisiones y está socavando la transición democrática de Libia. Así pues, estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en aquel país que aún devastado, sí, se puede poner peor. Bien, me voy hasta la Organización de Naciones Unidas. Amigas y amigos, el cambio climático ya está aquí. El calentamiento climático y el calentamiento global ya están aquí. Es causado por los humanos y puede considerársele muy peligroso, según un estudio del panel de la Organización de Naciones Unidas. El reporte señala incluso que es probable que el cambio climático ya, para estas alturas, sea completamente irreversible. El llamado Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU envió a los gobiernos un borrador de su más reciente síntesis final, la cual combina tres gigantescos documentos ya presentados por el grupo ganador del Premio Nobel de la Paz, que es devastador. El reporte señala que los cambios en el clima ya ocurren, son extensos, son impactantes y que la responsabilidad del ser humano es inequívoca, clara y contundente. Arrasador. Creo que no hay más dudas, el cambio climático lo provocamos, entre otras cosas, nosotros mismos. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Síganos en arroba blureportmx o bien síganme de manera personal en arroba si lo di a través de Twitter. Manténgase informado a través de blureport.com.nx y con ello amplía tu mundo. Blu Report. El mundo desde México. Blu Report. Blu Report. ¡Gracias!